Principalmente quiero pedir una disculpa por mi inactividad y quiero decir que ya tengo un video preparado sobre este tema Que fue cuando inició la primera polémica de este imbécil contra Tommy Tenía ya los audios y no sabía como editar el video y subirlo o no Lo dudé demasiado y a día de hoy pues lamentablemente Tommy ha fallecido Y ya han ocurrido unas ciertas cosas con este idiota Así que nada, comencemos ¿Quién es Borja? No, recuerden chicos de compartir información personal es completamente ilegal Así que no vale la pena cometer un delito por Borja Boyeros, vivenla Pero bueno, hagamos una rápida introducción ¿Quién es Xelos One Life? ¿Quién era? Ya que a día de hoy que se está grabando este remake de video, su canal ha sido eliminado ¿Xelos era una persona o es una persona que principalmente se dedicaba al contenido de las video reacciones? Este hombre tenía completamente cero relevancia hasta pues principalmente meterse con Dalas Ya sea criticando videos o ya hablando cosas mal de él en directos y después sacando clips Y así, ya saben Pero antes de eso, él se dedicaba a hacer pues video reacciones de anime y esas cosas Que hoy es respetable Pero en sí es un contenido bastante estúpido Tres millones de suscriptores en un puto día Nadie Nada consigue eso Nada Ni Pewdie ni empresas Nada consigue eso ¿Todo por qué? Porque es un pobre niño con cáncer Ese es el único argumento Sus videos son pura mierda Porque es un niño Es un puto niño que no tiene ni puta idea lo que hace Sé que precisamente no soy el mejor problema de contenido Ya que abandoné mi puto canal por más de un mes Por decirlo de alguna forma de contenido de este tipo Que era básicamente él Una cámara Y una pues vaya a una computadora haciendo video reacciones de varias cosas Una persona bastante agresiva a decir verdad Que tomaba todo completamente a la defensiva Bueno, ahondando un poco más en el tema Si quieren saber mi opinión en caso de que se lo pregunten A mí me parecía algo hermoso Algo perfecto Que toda la comunidad se haya juntado para hacer algo así Recuerden cuando eran niños Querían ser como su youtuber favorito Y decían que querían subir videos Y lo intentaron pero jamás pegaron Recuerden si en ese momento Y vaya pues un poco de empatía, ¿no? Piensen que si no me pasó a mí Pues ojalá a él le pase y le vaya bien No sean como Shereos One Life Que en lugar de hacer eso Optó por la vía fácil de criticarlo De parte de la bola de haters Envidiosos Que sí, vaya, a ver Para criticar a un niño de 11 años Con un cáncer que terminó siendo terminal Todo esto con respeto Hay que ser bastante limitado mental Y vaya, lo entendería de un niño de 12 años Que no pegó su canal Y ahora tira hate Lo entiendo completamente Pero lo impactante Y lo estúpido de este caso Es de que ahí es donde entra Nuestro amigo Shereos One Life Un hombre de 26-27 años Adulto Que vive en la casa de sus padres Critica a un pobre niño Que hace lo que puede A su alcance para subir videos Así que pensándolo bien Póngase en su lugar Eres un adulto Eres fracasado Tienes cerca de 30 años El mayor logro es cuando No embarazas a alguien más grande Y después ves a alguien muy joven Teniendo más apoyo que tú Más suscriptores que tú Y obviamente teniendo más reconocimiento que tú Ya conociendo el desarrollo de este personaje Y sabiendo lo estúpido y encima Lo inmaduro que es Creo que no me parece tan anormal Que tenga ese típico pensamiento De niño Edgy que dice No hermano verás Yo pienso muy diferente a todo el mundo Y por eso la gente me odia Como la famosa vez Que estaba defendiendo a la pedofilia Sí, y es muy estúpido Lo sé y lo entiendo Pero tenemos que entender Que así funciona en la cabeza de Shellos Y siendo sinceros Creo que para tener ese pensamiento O estos pensamientos Incluyendo los de Tommy Y muchas otras cosas que he dicho en su momento Creo que hay que tener varios problemas Ya sea Algún tipo de problema de aprendizaje Un tipo, no sé De retraso mental Hablando seriamente y con respeto No creo que entendiera lo que pasaba en su momento Ya que Veamos en su video Que alguien recibió llamado El video de Shellos llorando como una niñita Dice lo siguiente Estoy bastante mal No por los comentarios de los imbéciles No, los haters me dan igual Pero Ha habido bastante gente que me ha Tejado, literalmente Sé Unos me han dormido más que otros Pero ha habido bastante gente que me ha Mandado a la mierda Porque sí No sé si han visto nada Se han dejado llevar por el grupo Y tal No tengo ni idea La verdad Me encanta No tengo ni idea Ir en contra de la gente idiota Se te olvida a veces Que la gente idiota Es la que más gente hay Sinceramente Espero que nunca se den cuenta Lo que han hecho O sea Si algún día la sociedad te evoluciona Y ven lo idiotas que están siendo Y ven lo que han hecho Wow ¿Cómo cojones Alguien va a estar feliz De que muera un niño? ¿Qué te pasa por la puta cabeza? Tío ¿En serio? Es increíble Sin embargo Hace unos días Dijo esto Ahora puedo decir Que el canal de Tommy está muerto ¿Verdad? Ya no va a asumir nada Así que la gente que dice Que Tommy es mejor Están alabando a un muerto A un canal muerto Ahora puedo poner en su empatía Necrofilia Nice Un día la sociedad te evoluciona Y ven lo idiotas que están siendo Y ven lo que han hecho Wow Claro Todo esto Mientras ponen una cara Vaya bastante O bastante estúpida Ya saben La cara que ponen Cuando Tu hermanito Se cree en Joker Y hace caras estúpidas Pero al final ¿Qué se puede decir? Creo que Shelo se ganó Lo que tiene ahora mismo Pero me refiero A que tuvo tiempo De recapacitar Porque la primera vez Que lo hizo Bastanta gente lo amenazó Vio que la respuesta En general No era muy positiva Ya que mucha gente Lo empezó a odiar por eso Sin embargo Tuvo la opción De pedir una disculpa A tiempo Pero creo que no Creo que es obvio Lo que decidió hacer Y aquí termina Y espero Realmente Que así sea La historia De Shelo's One Life En Internet Aunque le devuelvan El canal de Twitch Y el canal de YouTube Internet no perdona Y Sabemos lo que va a pasar Así que nada Hoy nos llevamos Como aprendizaje Que no hay que ser envidiosos Muy muy importante Ser un poco empáticos Por cierto Algo muy importante Mis amigos Así que no estoy solo Que aprenden a tener amigos Si Los amigos son buenos Sean sociables Que alegrines Mackie I La